¡Suscríbete! Pueblo puedo amar, conquistar mil ciudades y hacer de tierra el mar Me llevaré tu sol dentro del corazón para que cuando vuelva nos encienda a los dos Mi nave volverá cargada de ilusión Las velas desplegadas por la fuerza del amor La espuma de tu mar nos bañan a los dos Quitando de mis manos la distancia y el adiós Y esperaré que un día volveré con el verano ardiendo de la piel Para entregarte todas las playas Todas las flores y un amanecer Y esperar que un día volveré con el verano ardiendo de la piel Para entregarte todas las playas Todas las flores y un amanecer No llores más, mi amor Que el sol ya despertó Quizá él pueda ser más tibio nuestro adiós Sonríe Que verás mi juventud y mi paz Dibujar en el rostro el muchacho al pasar Y esperaré que un día volveré con el verano ardiendo de la piel Para entregarte todas las playas Todas las flores y un amanecer Todas las flores y un amanecer Y esperar que un día volveré con el verano ardiendo de la piel Para entregarte todas las playas Todas las flores y un amanecer Y esperar que un día volveré con el verano ardiendo de la piel Todas las flores y un amanecer Todas las flores y un amanecer